9 arqueros disputaron las 3 plazas habilitadas este año en la modalidad de arco recurvo masculino para la selección Colombia. Como es habitual, Antioquia, Bolívar, Bogotá, Boyacá, Rizaralda y Valle hicieron presencia. El departamento de Cesar, de la mano de Carlos Blanco, apareció por primera vez en la línea de tiro en un selectivo nacional. La primera vez que estoy en un selectivo, muchos nervios, pero el profesor Tony me ha enseñado que eso es natural en las personas, entonces tengo que aprender a controlar la línea de tiro y afuera de la línea de tiro. Actualmente el departamento cesarense cuenta con 12 arqueros. Carlos, con 18 años, fue el único que se clasificó al selectivo en el que no tuvo compañía de su delegación, ni tampoco un monóculo para monitorear sus resultados. La camaradería del seleccionado de Bolívar lo acompañó en cada una de sus flechas. Yo viajé solo y yo llevo ya dos años conociendo, ya he entrenado con ellos, ya he ido a Cartagena, entonces somos de la misma parte de la costa. Las tres plazas de arco recurvo quedaron en las delegaciones de Antioquia, Rizaralda y Bolívar. De momento, Carlos Blanco llevará la experiencia ganada a Valledupar para compartirla con sus 11 compañeros, esperando en los próximos meses obtener una plaza en la selección juvenil tricolor. Gracias. 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 Gracias.